2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Hola, 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 ¿qué tal, mis queridas niñas y niños? Soy el profesor Vladimir Oscar Pérez Calatayud, de tercero de primaria, y hoy, junto a nuestro amiguito Moyo, nos estaremos embarcando en una nueva travesía en el mundo del saber. ¡Oh, qué bien, profe Vladimir! ¿Y qué aprenderemos hoy? Hoy estaremos hablando sobre los conectores en los diálogos. ¡Oh, los conectores! ¡Vamos! Muy bien, niñas y niños. Entonces, como lo habíamos dicho, vamos a hablar hoy sobre los conectores en los diálogos. Pero, ¿qué son los conectores en los diálogos? ¡Ah, no sé, profe Vladimir! ¡Tal vez usted nos podría enseñar! ¡Claro que sí, Moyo! Mira, los conectores en los diálogos nos sirven para darles sentido a los textos o darles sentido a nuestras frases, a nuestras oraciones en los diálogos. Por eso es importante entender que los conectores unen palabras, unen frases, unen oraciones. ¡Ah! ¡Entonces, sin los conectores no podríamos enlazar nuestras ideas! ¡Claro que sí, porque le vamos a dar sentido a nuestros textos! Ahora bien, antes de empezar, para que se nos quede, pues cantemos una canción cortita. A ver, ¡vamos! Con los conectores, con los conectores, le damos sentido a todos los textos. Sirven para oír palabras y frases, también oraciones. Muy bien, Moyo. Entonces, vayamos con los ejemplos para entender mejor los tipos de conectores que tenemos. Por ejemplo, tenemos los conectores que nos sirven para ordenar el discurso, para ordenar los discursos. Por ejemplo, si quisiéramos hablar de una manzana, ¿cómo usaríamos estos conectores? De una manzana que es una fruta, ¿no? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, en primer lugar, la manzana es una fruta. O también podríamos decir, para empezar, la manzana es una fruta. A ver, con el otro ejemplo, tú, Moito. Eh, si es que estuviéramos hablando de las frutas y hemos hablado de otras frutas, entonces decimos, a continuación... Exacto, te lo voy a subrayar. Eso, así. A continuación, hablaremos de la fruta o de la manzana, que es una fruta. Ah, muy bien, muy atento, atento. También podemos decir, finalmente, si estamos concluyendo nosotros un discurso, decimos, finalmente, la manzana es una fruta. Entonces, para eso nos sirven los conectores que son para ordenar el discurso. Ahora bien, vayamos con los conectores que nos sirven para introducir al tema. Estos conectores nos sirven para introducir a una temática, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de la escuela, podríamos decir, en cuanto a la escuela, podríamos decir que es un lugar de enseñanza. A ver, Moyo, tú, con el siguiente conector. Eh, diríamos, con relación a la escuela, es un centro de enseñanza. Muy bien, Moyo, muy bien. O también podríamos decir, por otra parte, la escuela es un lugar de enseñanza. ¿Ve? Nos está introduciendo a un tema. O si no decimos, acerca de la escuela, podemos decir que es un lugar de enseñanza. Como ven, estos conectores nos ayudan a darle sentido a un texto. ¿Es cierto? Sí, profe Vladimir, pero ¿por qué no cantamos? ¡Claro que sí! ¡Cantemos! Con los conectores, con los conectores, le damos sentido a todos los textos. Sirven para oír palabras y frases también oraciones. Muy bien, no olvidemos lo que está diciendo nuestra canción, es muy importante. Ahora bien, tenemos los textos que nos sirven para añadir ideas, para aumentar ideas, ¿no? Por ejemplo, si diríamos, si hablásemos de la mamá, podríamos decir, mamá nos quiere mucho y además nos cuida cuando nos enfermamos. ¿Ven? Aumentamos una idea. También podríamos decir, mamá nos quiere mucho y así mismo nos cuida cuando estamos enfermos. ¿Te toca, Moyito? Eh, podríamos decir, mamá nos quiere mucho y también nos cuida cuando estamos enfermos. Muy bien. O, finalmente, también podríamos decir, mamá nos quiere mucho y por otra parte, nos cuida cuando estamos enfermos. ¿Ven? Estos son los conectores que nos sirven para añadir ideas. Ah, muy bien. Ahora vayamos con otro tipo de conectores, profe. Claro que sí, Moyito. Veamos ahora los conectores que nos sirven para ejemplificar. Muy importante, para dar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, las danzas, por ejemplo, son una parte muy importante de nuestra cultura. O también podríamos decir, las danzas, en concreto, son parte importante de la cultura. ¿No? O también, ¿cuál más? A ver, Moyito. Eh, podríamos decir, las danzas, en particular, son muy importantes para la cultura. Exacto, Moyito. Muy bien. Y, finalmente, también podríamos decir, las danzas, en concreto, son importantes dentro de nuestra cultura. ¿Ven? Estamos dando ejemplos. Estamos usando estos conectores para ejemplificar. ¿No es cierto? Y, también podríamos usar los conectores para introducir opinión. Esto es muy importante, los conectores que nos sirven para introducir opinión, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, a ver. Yo, 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 profe, yo quiero dar el ejemplo primero. A ver, Moyo, ya, te veo que estás deseoso de participar. A ver, dales un ejemplo a todas las niñas y niños allá en la casita. Bueno, podríamos decir, en mi opinión, el deporte es salud. Claro que sí, Moyo. Exacto. Muy bien. En mi opinión, el deporte es salud. O también podríamos decir, a mi entender, el deporte es salud. ¿Ya ven cómo estamos usando estos conectores para introducir opinión? O también podríamos decir, considero que el deporte es salud. Muy bien, Moyo. Y yo sé que las niñas y niños también en la casa ya se están dando cuenta y seguramente ya han hecho alguna frase con el siguiente conector. Que sería, a mi juicio, el deporte es salud. Muy bien. ¡Ah, muy bien! Ahora cantemos, profe, para que no nos olvidemos. Claro que sí. Con los conectores, con los conectores, le damos sentido a todos los textos. Sirven para unir palabras, cifras y también oraciones. Exacto, Moyo. Muy bien. A ver, vayamos con el siguiente tipo de conector, ¿no? Bueno, tenemos los conectores que nos sirven para indicar oposición. Para indicar oposición. Por ejemplo, podría decir, mi perro o mi mascota es muy linda, pero da miedo. ¡Ay, sí! Da miedo esa mascota. Entonces también podría decir, mi mascota es muy linda, pero por el contrario, da miedo. ¡Ay, sí! Muy bien. O podríamos decir también, mi mascota es muy linda y sin embargo, da miedo. ¿No es cierto? Muy bien. Y la última. A ver, Moyito, tú. Mi mascota es muy linda, a pesar de que da miedo. Muy bien. Exacto. Entonces, esos son los conectores que nos sirven para indicar oposición importante. ¿No es cierto? Bueno, vayamos con el siguiente. Los conectores que nos sirven para resumir. Para resumir. ¿No? A ver, tú, Moyito, danos el ejemplo primero con este conector que nos sirve para resumir. Eh, podríamos decir, por ejemplo, mmm... ¡Ah, ya entendí! En vez de decir, hay que cuidar el planeta, debemos botar la basura en su lugar, hay que reciclar, no hay que contaminar. Entonces diría, en resumen, debemos cuidar a nuestra madre tiesa. Eso, muy bien. ¿No es cierto? Después de haber dicho que la tenemos que cuidar, que, perdón, que la tenemos que evitar contaminarla, evitar ensuciarla, tenemos que reciclar. Entonces, en resumen, podríamos decir, o, en pocas palabras, debemos cuidar la tierra. O también podríamos decir, en definitiva, debemos cuidar nuestra madre tierra. O, para resumir, debemos cuidar nuestra madre tierra. ¿No es cierto? Muy bien, vayamos con la última canción. Cantemos. Con los conectores, con los conectores, le damos sentido a todos los textos. Sirven para unir palabras, cifras, también oraciones. Muy bien, mojito. Hay otro tipo de conectores también. Pero, este tipo de conectores, ustedes ya lo van a revisar en sus textos de aprendizaje. Porque es muy importante que ustedes también revisen los textos de aprendizaje y resuelvan las actividades que tenemos en él. Entonces, van a resolver la página 158, para que puedan repasar todos los conectores y, además, resolver esas actividades. Y así, estaremos muy conscientes de la importancia que tienen los conectores en los textos. ¿Para qué? Simplemente para enlazar las ideas, para unir las ideas. Muy bien, ahora sí, nos vemos la siguiente. ¡Sí, vámonos cantando, profe! Es hora de despedirnos, mojito. ¡Cantemos, profe! Me he divertido hoy, cantando y bailando hoy. Nuestra clase terminó, diremos todos adiós. Con una mano arriba, adiós, adiós. Con la otra manito arriba, adiós, adiós. Moviendo la cabeza, adiós, adiós. Moviendo los piecitos, adiós, adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por montón. Adiós, mojito. Adiós. Adiós, adiós. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.